Así que salgan, al tiro, ya estoy hasta aquí. Pues si vamos a la playa. No, me pico al tapito, si no puedo ir en los caminos públicos. Que te he rescatado. ¿Quién te dijo? Así que para atrás, está ahí en mi casa. Deje de darme la vuelta. No, va a charrar. Deje de darme la vuelta. Va a charrar. Llámate a los pacos, llámate a los pacos. Claro. ¿Vamos a llamar a carabinero entonces? Fuera. ¿Vamos a llamar a carabinero? Ya, a esta abuela, ¿entendí? Salgan. ¿Qué me están echando? ¿La pistola que tiene en el bolsillo? A ver, esto acá. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Está claro? Llegate a filmar. Ya, nos vamos. Fuera. Ya, nos vamos. Vamos, vamos. Ya, dale, bachá. Dale, fija. Fíjate, fíjate. Dale, dale. Estoy en mi casa. Deje de darme. Fuera. Reincidente y esta vez armado. Bienes nacionales. ¿Qué tiene que decir? Ahí es caballero. Harto, esto es bien impresionante porque después del episodio Lago Ranco, ocurrió esto también en el verano, donde las personas que llevan mucho tiempo, este es un camino público que se abrió hace 35 años, en virtud de un decreto de un intendente, hace 35 años se estableció que ese es un camino a través del cual se ingresa a la playa. Y esta persona lo cerró, puso árboles, puso candado y en definitiva lo que hizo el ministerio fue restituir el imperio del derecho abriendo el lugar o reabriendo el lugar tal como se había establecido. Y la diferencia de nuestra campaña con otras campañas anteriores de otros ministerios es que si uno cerraba el camino contraviniendo lo que había resuelto el intendente no pasaba nada, ahora se le puede cobrar una multa de hasta 5 millones de pesos gracias a un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso. Como quien cerró una calle. Es como cerrar la Alameda, es como cerrar Providencia, es lo mismo para estos efectos. Y esa persona se expone a esa multa y el doble en caso de reincidencia. Tenemos esa multa cursada. Además, esta denuncia presentada por desacato, por amenaza, por tenencia o porte ilegal de arma, presentamos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, también al juzgado policía local para que le cobre otra multa por reincidente hasta que se aburra. Nosotros no nos vamos a aburrir. Ahora también nos acompaña cuando son las 10.42 nuestra querida Mirna Schinle, periodista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Mirna? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le parece este video que nuevamente vuelve a protagonizar el empresario Jaramillo? Bueno, a ver ministro, primero darle las gracias porque usted había iniciado una campaña ya muy antes, entiendo que por ahí por diciembre ustedes partieron. Y lo conversamos. Y a mí, ¿sabe por qué le digo? Perdónen, un punto, es que me pasó en el verano, estando en Chiloé, que también no me permitieron entrar a una playa. La verdad es que se produjo una situación bastante tensa, la única cosa es que yo no grabé, pero me acordé del tiro de su campaña y en definitiva lo que me llama la atención, primero es la prepotencia, naturalmente, que hay detrás, pero preguntarle hoy día, ¿usted diría que con todo lo que se ha visto, con el episodio Lago Ranco, las personas que tienen esa necesidad de evitar que cierta gente entre a su llamado patio, usted diría que están más inhibidos, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que gracias a lo que ocurrió en el verano, gracias a la campaña de todos los chilenos, porque no es una campaña nuestra solamente, hoy día hay menos incentivos a intentar hacer algo así, la gente está sacando esos cerquitos que llegaban hasta el agua, está permitiendo que las personas descansen en un lugar y para el próximo verano, porque en el fondo nos podemos exigir a los chilenos que estén con una huincha midiendo qué es lo que es playa y qué es lo que es no, básicamente en los lagos lo que es playa es la diferencia entre el límite de aguas mínimas y el límite de aguas máximas, lo que se baña en invierno, lo que está inundado en invierno y que se desocupa por las aguas en verano, eso es playa, haya pasto, haya arena, haya cualquier cosa. Es que yo la verdad es que no tenía idea de que no había como ninguna multa, si es que tú cerrabas, entonces yo, total, qué importa si nadie me va a multar, la cierro, entonces al final eso, ¿cuándo se cambió recién ahora? En enero, presentamos un proyecto de ley y en dos semanas tiempo récord los parlamentarios que a veces son bien criticados, se portaron súper bien, aprobaron esto. ¿Y de cuánto es la multa? Porque claro, hay veces que uno dice la multa, lamentablemente como el empresario Jaramillo yo creo que muchas oportunidades prefieren pagar la multa. Una vez, pero dos veces, entre 10 y 100 UTM, es decir, hasta casi 5 millones de pesos y el doble en caso de reincidencia, más el doble en caso de reincidencia, 5 más 10, ya va volviendo. ¿Y si hay una tercera oportunidad? El reincidencia nuevo. Ah, y sucesivamente. Se va a aburrir en algún momento y por eso contesto la pregunta de que sí, hay menos incentivos para portarse mal y para creer que el jardín es de todos, es mío, siendo que finalmente cuando es una playa es de todos los chilenos. Es que es muy llamativo que en cuanto pasaron dos meses menos. Dos meses menos. Y Jaramillo nuevamente vuelve a caer, da la impresión como que lo van a buscar en definitiva porque sabe que va a seguir cometiendo el mismo ilícito. O sea, él se cree dueño del terreno, dueño del camino y probablemente lo va a seguir haciendo. A mí me cuesta entender, ¿él hizo ese camino? ¿Él? ¿Su familia? No, él no hizo ese camino cuando se decreta el acceso por parte del intendente en 1984, se hace con recursos públicos. Entonces, se fue cerrando, él fue poniendo cerco a esa playa, nunca accedió nadie en 35 años, los pescadores quieren entrar. Y había como una sensación cultural de que los poderosos tenían la posibilidad de mantener estos fundos con playas privadas. En Chile no existen las playas privadas. Pero el ministro, entonces, bien cara a palo, porque ni siquiera él hizo el camino. Cara a dos. Yo opino lo mismo, yo opino lo mismo. Tenemos denuncias en tribunales, presentó un par de recursos en contra nuestro, de protección, que están suspendidos porque actualmente está revisando esto el Tribunal Constitucional. Ahora, él lo que pretende señalar es que esto es inconstitucional. No puede obligarlo a abrir un camino en su propiedad. Ojalá que nos vaya bien. ¿Pero este camino divide su propiedad en dos? El camino no corta la propiedad porque si bien es un acceso público, acá solamente se permite el acceso público en un terreno que no cambia de propiedad. Él sigue siendo dueño. Claro. Pero la ley establece, para los que son propietarios colindantes de playas, actúan como servidor hombre legal. Oiga, y este es el hotel, pero lo puede ocupar cualquiera de los que estamos acá. A mí lo que me arrabia es la actitud como matonesca con que él sale. O sea, porque es segunda vez. Es de vieja escuela. Sabe que está siendo grabado, o sea, con un arma en la cintura. Es como el viejo este. No como matonesca. Mi tierra. De verdad que, no sé, junto a ustedes. Nosotros hemos intentado. La mayoría de los dueños de estas playas privadas tienen actitud bastante similar porque lo vimos también con el Lago Ranco. Antes de que esto se transforme en un tema público, siempre tratamos como ministerio de resolverlo por las buenas. Y acá, ni en el caso del Lago Ranco ni en este caso se logró eso. Porque al final hay una sensación de estas personas de que pueden seguir haciendo esto. No va a pasar nada. Pero ahora tienen esta multa. Tienen el acoso a ciudadanos, por llamarlo de alguna manera, que creo que es muy positivo. El apoyo de los medios de comunicación y la guerra frontal del ministerio. Ministro, usted ha recibido críticas de algún sector por esto. Porque recuerdo en el verano cuando usted estaba de vacaciones y la subsecretaria fue a cerrar una playa con toda una puesta. Claro, la misma. A la misma playa, justamente. Y me acuerdo perfecto porque había toda una puesta en escena, ¿no es cierto?, de prensa, etc. Y hubo ciertas críticas incluso desde su sector político. ¿Usted recibió esas críticas? Las recibió, las recuerdo. ¿Y cómo las maneja? Yo creo que en política uno recibe críticas injustas y a veces críticas justas también. Acá lo que apareció en esa oportunidad, con la subsecretaria abriendo estos portones, aparentaba como que era un camino privado. Como que era un camino que no estaba abriendo, o sea, que no tenía ninguna autorización y que se estaba abriendo en ese momento. Tiene 35 años ese camino. Así que, desde el punto de vista del derecho, lo que hizo la subsecretaria está perfecto. Si es cuestionable la forma, yo la quiero un montón, trabajo con ella de forma súper ordenada. Ella es muy leal al presidente, al gobierno, al ministerio, así que la voy a apoyar siempre. Pero entiendo que se produjo algún tipo de críticas que a mí también me llegaron. Y más allá de las críticas o las incomodidades, producto de que algunas personas te dicen, oye, está ahí abriendo las playas. Bueno, esa es la idea. Si esta es una ley que tiene décadas, nosotros no estamos inventando una ley. Las playas son bienes nacionales de uso público. Y si alguien no lo ha entendido o nos ha querido criticar, que siga haciéndolo porque no vamos a... Y si probablemente ese que lo quiera criticar tiene... Se cree dueño de una playa. Tiene ese rayito su playa. Tiene ese rayito su playa.